San Miguel de Allende es sin duda uno de los destinos favoritos de los viajeros, no solo porque es uno de los lugares más hermosos de México, sino porque su riqueza histórica y cultural ha convertido a esta ciudad guanajuatense en una ciudad patrimonio, capital de la cultura americana y de acuerdo con los World's Best Awards 2020, la segunda mejor ciudad del mundo para viajar. Es por eso que en Top Adventure nos dimos a la tarea de hacer un top con 6 lugares que no te puedes perder al visitar este maravilloso pueblo mágico. ¡Acompáñanos! San Miguel de Allende está ubicado al norte del estado de Guanajuato y cuenta con una riqueza histórica, cultural, gastronómica y arquitectónica sin igual. Fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2008 y entre los lugares que no te querrás perder se encuentran Parroquia de San Miguel Arcángel. La Parroquia de San Miguel Arcángel, símbolo de la ciudad, fue construida a finales del siglo XVII. Su llamativa fachada de estilo neogótico fue diseñada por el maestro Zeferino Gutiérrez y sobrepuesta en 1880. Es reconocida porque ahí dieron misa a don Miguel Hidalgo y Costilla y su hermano José Joaquín. En el interior destaca la imagen del Señor de la Conquista, elaborada por indígenas michoacanos en el siglo XVII a base de pasta de caña. Y a su izquierda, cruzando la capilla, se llega a la Sacristía, donde se observa un cuadro que narra la fundación del pueblo en 1542 y su traslación a Isquinapan. Museo Casa de Allende. Este antiguo lugar fue donde oficialmente nació y creció Ignacio Allende, uno de los héroes más connotados de la Independencia de México, siendo este uno de los motivos por los cuales la ciudad se encuentra en el mapa de la Ruta de la Independencia. Su fachada es completamente asimétrica y la entrada encuadra perfectamente con una fachada barroca con elementos neoclásicos. Se trata de una bella construcción del siglo XVIII en la que puede leerse una inscripción que dice en latín, Nacido aquí, conocido en todo el mundo. En este lugar se ha consolidado un museo que incluye piezas arqueológicas de la región, así como muebles, armas y algunos otros objetos que nos recuerdan al más ilustre de los hijos de este pueblo. Fábrica La Aurora. Lo que hace varios años fuera una fábrica textil, hoy alberga lienzos, esculturas y productos artesanales de talentosos artistas habitantes de San Miguel de Allende. Con apenas 12 años de historia, el Centro Cultural de Arte y Diseño La Aurora es uno de los principales atractivos de la ciudad, sumado a los corredores de la fábrica, galerías de arte contemporáneo, tiendas de muebles de diseño y decoración, así como de antigüedades, joyerías, restaurantes y lo que quizá sea el atractivo principal del lugar. Los estudios, que brindan el magnífico color que atrae a un sinnúmero de sanmiguelenses, turistas y cuanta persona que muestra afecto por el arte. Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nicromante. Este lugar fue durante el siglo XVIII un convento. Actualmente es uno de los atractivos más enigmáticos de San Miguel de Allende, ya que resguarda un mural inconcluso de David Alfaro Siqueiros, cuya belleza te hace sentir como si realizaras un viaje por el universo. Jardín Botánico, el Charco del Ingenio. Si te gusta la botánica, 2.5 kilómetros al noreste del centro de San Miguel, muy cerca de la antigua presa, se encuentra el Jardín Botánico, el Charco del Ingenio. Este jardín botánico comprende 67 hectáreas de reserva natural de gran biodiversidad. Aquí es posible admirar una de las colecciones más completas en el mundo de las cactáceas y suculentas mexicanas. Se trata de un refugio vivo tanto de cactus nativos del área como de ejemplares rescatados de diferentes desiertos de México, muchos de ellos raros, amenazados o en peligro de extinción. ¡No te lo puedes perder! La Gruta Aguas Termales Respira, relájate y deja todos tus problemas a un lado. La Gruta es el lugar ideal para descansar y olvidarte del estrés. Este espacio ecoturístico cuenta con piscinas de aguas termales, áreas verdes y un spa, donde podrás recibir servicios de relajación como reflexología, aromaterapia y masajes estilo sueco y holístico. Lo mejor de la Gruta es caminar o nadar por una caverna o pasadizo cerrado de aguas termales que sale a una de las piscinas principales, una verdadera experiencia. ¿Y tú? ¿Ya conoces San Miguel? Si no, ¿qué esperas? Recuerda que viajar es la mejor manera de disfrutar, pasarla bien y conocer. Así que si no sabes a dónde ir, visita nuestro canal y si conoces de algún lugar que crees que deberíamos hablar, escríbenos en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en un nuevo Top Adventure.